Cuando consumen esto que produce la política, deben decir, no, chicos, muchachos, simplemente las que van afuera no las tiren adentro, me imagino, que es una cosa así. Sí, sí, peor no se puede hacer, digamos, ya tiene una gran habilidad para embarrar todo. Bueno, el mundo empresario está muy preocupado. Estaba atento con lo que hablaban con Paulino antes de la bola de pesos que tienen los bancos. ¿Y la bola de pesos que tienen las empresas? Vos pensá que, por ejemplo, las grandes empresas, las automotrices, por ejemplo, no pueden comprar dólares, no pueden girar afuera, deben plata en dólares afuera, que no pueden pagar, y encima no pueden comprar ni dólar futuro ni nada, porque si no, no los dejan importar. Con lo cual hay una pelota de pesos impresionante, que está bien, te doy tasa de interés, pero son papelitos, y todos sabemos, y de hecho dólar futuro, que fue noticia esta semana, te está tirando un dólar a fin de año casi parecido a la punta del blue. ¿Qué te está diciendo eso? Que el mercado lo que anticipa de alguna manera es que se viene una devaluación fuerte, y eso es una crisis importante, porque los bancos están todos en pesos, las empresas están en pesos, por lo cual, si devaluamos, mirá, un CEO de una importante automotriz, no te voy a decir cuál, pero me dijo un día, en una charla privada, me dice, mirá, si devaluamos, que es lo que todos sabemos que en algún momento va a pasar por mercado... Solo falta la fecha y el nombre del autor. Exactamente, exactamente, exactamente. Que no es poca cosa. Eso, yo te diría, yo te pondría ahí, abriría un paréntesis y diría las PASO. Me parece que las PASO pueden ser el momento en el que, en función de lo que sucede ahí, eso fuerza, por confianza... Exactamente. Yo creo que, acordate lo que pasó con Macri, por eso mismo, ¿no? O sea, yo digo, las PASO a mí me ponen la piel de gallina porque ya lo vivimos, ¿no? Entonces, este CEO me dice, mirá, si realmente devaluan como se piensa que va a devaluar, yo tengo que renunciar. Porque no tengo manera de explicarle a Italia, a Francia, que perdieron la mitad de la gueta. Literalmente. Porque toda esa bola de peso. Y eso le está pasando a todos los empresarios. O sea, hoy vos tenés peso, de casualidad, si llegás a empardar con la inflación, que hay que ver cuál es. Entonces, digo, me parece que estamos arriba de una olla de presión terrible. Y otra cosa también, quiero decir, no nos distraigamos con los fines de semana largo, que vemos mucha gente en la ruta, porque eso, si vos dividís, es un porcentaje muy pequeño. Es como cuando los políticos, Alberto, que decía, no, los restaurantes, pero ¿cuánta gente se puede sentar en todos los restaurantes de capital? Sacale los turistas. ¿Cuántos argentinos te quedaron? Esa no es la realidad. Por eso que me parece que a veces hay que ponerle nombres a las cosas. Eso no es la realidad. Que la gente salga a comer, que son un 2%, que se llene el teatro, que son mil personas, me parece que no es la realidad. La realidad es una bomba de tiempo que, bueno, la paso. Después quiero preguntarte, a propósito de esto, que ven, a ver, desde tu óptica, vos estás permanentemente con empresas de todo tipo, chiquitas, pequeñas, grandes, que ven de lo que se explica económicamente en la oposición. Porque una de las noticias del fin de semana, Javi, grandes artículos de nuestros colegas, Jorge Eliotti, Joaquín Morales Solá, el editorial del domingo del diario La Nación, cuidado, mirando a la oposición y diciéndole, muchachos, a Macri no tienen todo el tiempo del mundo, a Rodríguez Larreta, que se lanza el jueves, no tienen todo el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta y garpa el hartazgo. Entonces, Javier Milei, por defecto, tal vez no por tanta virtud, no es que crezca, no cae tanto como caen otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la oposición? Guarda que hay encuestas, las encuestas hoy, la verdad, son instrumentos muy relativos, muy relativos, pero que están marcando que el frente de todos, o juntos por el cambio, si siguen en este andarivel peleándose como, digamos, los tripulantes del Titanic para ver quién tuvo la culpa, guarda que la gente puede ir para otro lado, y alguno de los dos puede no entrar al balotage. Hasta ahora, lo que más peligra para el balotage es que el frente de todos no esté. Algunos dirán, bueno, hurra, ¿qué será? ¿Entre juntos por el cambio y Milei? Pero cuidado que hay encuestas que marcan qué cosas. A ver, Pablo, lo que marcan las encuestas es básicamente que se rompió la polarización, ya no es una pelea, una grieta entre uno y otro, sino que hoy es un escenario más de tres tercios, es un escenario de un milenio. De atomización, y esto es lo que quiero hablar en un ratito con Jonathan, desde el lado político-empresario, ¿qué piensan los empresarios? Porque Rodríguez Larreta, ya lo van a ver, se prepara para el jueves un mensaje que está grabado en el sur, para mostrarse como un candidato nacional, ya dejar el traje de alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, y que la gente de La Puna, la gente de Tierra del Fuego, lo perciba como candidato a presidente, porque no hay tiempo. Como dice el editorial del Diario de la Nación. Y algo que desde el 6 de febrero que llegamos aquí, nos preguntábamos, Macri, ¿tiene todo el tiempo del mundo? Desde el punto de vista de la estrategia política, fantástico. Que dure la incertidumbre de qué piensa hacer todo lo que él quiera. El punto es, para su espacio, ¿eso es activo, es un capital o es un pasivo? ¿O lo deteriora? Bueno, todo esto, créanme, se habla a toda hora en todos los espacios políticos. Y la gente está en otro canal, la gente está sintonizando otra cosa. La gente está preocupada por el día a día, preocupada por sus cosas, preocupada, se distrae por un ratito, se toma un fin de semana lo que puede, si no se pueden ir al carnaval en Gualeguaychú, se arma un asadito, si puede, en su casa, y si no se hace un guisito, lo que sea. Pero la gente está no en el canal de la política, cuidado. Bueno, Paula, nosotros tenemos la obligación de decirle en qué andan los políticos. Sí, te lo voy a contar, porque dentro del oficialismo hay toda una discusión en cuanto a, ¿está proscripta o no está proscripta Cristina Kirchner hablando del año electoral? Por un lado, todo esto son cosas que van quedando de la mesa política del frente de todos, donde desde el kirchnerismo le dicen a Alberto Fernández, no nos gusta tu gestión. Y desde los funcionarios que rodean al presidente salen a defenderla. Dice hoy Aníbal Fernández, el presidente ha tenido una gestión excelente. Esto te lo dejo como un comentario al margen de lo que estás diciendo vos. Lo dejo a tu criterio, diría Gelinek. Si querés, empezamos a repasar el cruce entre los distintos posicionamientos que tenemos en el gobierno. Primero, Agustín Rossi, que se acaba de incorporar nuevamente al gobierno como jefe de gabinete y que trata de tener una postura intermedia. Por un lado dice Cristina está proscripta, por el otro lado dice si se presenta el presidente lo apoyo. ¿Querés que lo escuchemos? Dale. Vamos. Es muy probable que con la justicia que tenemos, esta sentencia que hoy no es una sentencia firme, se convierta en sentencia firme porque se leen los plazos procesales. Entonces lo que hace la condena a Cristina y la decisión de Cristina de no presentarse como candidata en el marco del proceso electoral es evitar esta trampa que se le está atendiendo. Ustedes recuerden el proceso electoral de Brasil. Aquel proceso electoral que termina con Lula en la cárcel, Lula siendo candidato del PT en ese momento y que se fueron tomando una cantidad de decisiones judiciales que le impidieron a Lula poder ser candidato e improvisar a última instancia un candidato como quien es el actual ministro de Economía. En Brasil, Agat, Cristina es lo suficientemente inteligente. O sea que prácticamente Cristina está proscripta. Bueno, son opiniones. Eso dice Agustín Rossi, uno de los ministros de Aníbal Fernández, jefe de los ministros, ahora flamante. Alberto Fernández, así es. Alberto Fernández. Jefe de gabinete es Rossi. Después, ¿qué pasa? Sale a hablar antes, en realidad, Aníbal Fernández. Que Aníbal Fernández toma la voz preponderante siempre que hay discusiones con la Casa Rosada y el kirchnerismo y sale en defensa del presidente, en defensa de la gestión. Él dice, yo no voy a criticar al presidente, yo voy a salir a hacer la voz y para decir acá, bueno, lo que está pasando, estamos teniendo una gestión excelente. ¿Por qué el presidente no puede postularse? Porque el fin de la discusión es todo esto. ¿El presidente tiene que postularse en esta elección o no? El kirchnerismo insiste con que Alberto Fernández tal vez debería dar un paso al costado y dejar a nuevos candidatos. Todo esto se discutió en la mesa del Frente de Todos. ¿Sabés qué? Aníbal Fernández dice, de las cinco horas que se reunieron, tres estuvieron discutiendo si el presidente tiene que ir o no a una paso. Pero claro, no. Tres lo querían convencer, durante tres horas lo quisieron convencer de que se aparte, de que decline, de que diga una sola frasecita, yo no voy a competir. Con eso hubiera gritado la zurra, la cámpora y todos tranquilos. No lo lograron. Y esa es la guerra. Ahí está un punto fundamental de esta discusión que se está dando. Y por el otro lado, ¿Cristina proscripta o no? Aníbal Fernández dijo en una entrevista, Cristina no está proscripta. Y esta mañana salió a hablar nuevamente y reiteró su postura. Vamos a escucharlo. Resulta que los que dicen que Cristina está proscripta no estando proscripta son los que quieren proscribir al presidente. Es una locura. ¿Por qué decís que quieren proscribir al presidente? Porque lo dice al presidente que no puede competir. Le dicen directamente que no puede competir. Pero se dijo en esa momento. Ustedes deben tener amigos que han estado adentro de esa unión. Tres horas debatieron ese tema. Que como el presidente es presidente, no tiene que competir entonces porque le dé la ventaja a los otros. Y no es cuando las cosas son así. ¿Quién dijo eso? Listo, en eso está al frente de todos. En eso, en eso chiquitito. No soporta, Cristina, que Alberto no le haga caso. No soporta, Cristina, que Alberto, el designado, el presidente designado, el puesto ahí para ser títere, como escribió alguien esta semana, nosotros habíamos usado la palabra perversión, encuentre cierta perversión en no hacerle caso. Eso la vuelve loca, Cristina. La pone muy mal. Y ninguno de sus soldados pudieron hasta ahora arrancarle a Alberto Fernández esa renuncia a ser. O sea, a ser reelecto. Y como la trampa o la cierta perversidad del presidente Alberto Fernández, lo digo perversidad en términos políticos, es esta frase. Muéstreme un candidato competitivo y yo me borro. Yo quiero hacerle el bien. Entonces, ahí tiene que salir masa. Alguien tiene que jugar la carta masa. Y masa dice, no, a mí no me nombre. Shh, shh, que tengo que ver qué hago con la inflación. ¿Quién? Entonces el presidente dice, ¿quién? ¿Guado de Pedro? ¿Va a ser más competitivo que yo? ¿En serio? Bueno, hoy Aníbal Labroso era Guado y dijo, Guado estuvo un año sin ver al presidente. E incluso Aníbal Fernández dijo, si yo hubiese sido Alberto, hubiese tomado una decisión más fuerte contra Guado de Pedro, porque todavía lo mantuvo en su gabinete pese a las críticas y pese a que no hablaban entre ellos. Bueno, Jonathan, te estás haciendo un plato. Es muy entretenido. Es muy entretenido. Tristemente entretenido. Tristemente entretenido. Pero bueno, te pregunté sobre, cuando vos me decís que los empresarios están esperando la devaluación, ¿qué están mirando de lo que proponen aquellos que dicen que quieren ser? Lo que pasa es el cómo, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Cómo es la devaluación. Es un shock, entonces no te da tiempo a prepararte, pero gradual no te sirve tampoco, porque ya vimos que acá el gradualismo no ha servido. Y lo que están es viendo a la oposición. Mirá, yo me acuerdo que acá en Hora 21, en tu hermoso programa, un día dijimos hace bastante, dijimos, yo ya de los que son gobiernos no espero nada. Al contrario, que no hagan más locura, porque son, tienen una creatividad. Y me preocupa la oposición, porque lo escuchaba también a Javi, digo, o sea, vos me estás... O sea, Milley es la alternativa que está todo bien, Milley lo aprecio mucho, pero claramente no tiene un equipo, por lo menos no lo muestra, para la tormenta que se viene. Me parece que no hay conciencia, digo, yo la verdad que tengo conocidos ahí, pero a veces les pregunto, digo, ¿qué quieren ganar? Porque realmente vas a ganar en un contexto que, si ganás, en un contexto realmente complejo. Pero, Pablo, si nos ponemos a analizar, vos decís, ¿cómo das vuelta esto? ¿Cómo lo das vuelta encima? Si ganan, que todos estos que están ahora gobernando, se te van a poner del lado de enfrente y te van a hacer todo lo que no se hacen a ellos, ¿no? Los paros, van a tomar la calle. Y esto es lo único que por lo que no explota, y lo sabemos todos, es porque no hay un estallido social. Y no hay un estallido social porque los que están en los estallidos sociales son los que están hoy con el gobierno. Entonces, digo, en esa situación es donde hoy, básicamente, cómo se expresa el mercado, muy fácil, no hay planes de inversión. O sea, un empresario es como una familia, digamos, vos invertís a futuro, no invertís para atrás, ¿entendés? Entonces, ¿qué están haciendo hoy? Manteniendo todo como está. Y en irrealidades totales, de vuelta por volver a la industria automotriz, se venden 300.000 autos menos que hace 10 años y se gana el doble. Claro. Vos me decís, bueno, ahí tenés lo que es la economía. ¿Por qué se gana el doble? Sí, porque el gobierno no mira. Los precios hoy, el precio de un auto que históricamente, el más básico era 10.000 dólares, hoy está casi en 20.000. No hay, hay una pelota de planes de ahorro. Entonces, toda una irrealidad que todos están ahí esperando. Ahora, invertir no invierte nadie. De afuera, olvidate quién va a venir acá. Y los de adentro, tampoco. Estás obligado a invertir porque estás invirtiendo en pesos. Ahí tenés otra realidad. Como tienen una bola de pesos tan grande, la tienen que invertir. Entonces, o la meten al sistema financiero o se compran bodegas. Hay empresas que están comprando bodegas. ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué hago con los pesos si no? Lo tengo que transformar en un activo, que sea un activo en dólares. Lo mismo que hace el ciudadano de a pie que gana dos mangos. Lo tengo y que dice que me quedo con los pesos. O se lo gasta porque dice que va a ser con 100.000 pesos de ahorro, no me sirve para nada. O el que tiene un poco más, lo trata de transformar en dólares de alguna manera, digamos. Y esa es la realidad de la economía. O sea, es así de básico la realidad de la economía. No hay mucho más diagnóstico detrás. Después lo que tenés detrás es el plan masa, que no se entiende. Si es el plan sostener, que lo decíamos también en su momento. Viene a sostener, a sostener, fíjate vos, lo que dijo Cavallo, es cierto. O un 6% de inflación mensual es un éxito para lo que hay atrás. La cocarda. Pero por supuesto. Ahora, ¿con eso quieres ser presidente? Ahí es donde vos no entendés. Entonces, ¿y cuándo va a lanzar? ¿Tiene que lanzar antes de agosto? O sea, ahí es donde no se entiende. Y como la política, la economía, es absolutamente rehén de la política en Argentina, que es lo que no aprendimos de nuestros vecinos. Por ejemplo, Perú, que es un caos total políticamente, o Paraguay. Pero, sin embargo, la economía, bueno, más o menos ya no se discute. Va para allá, inflación baja, tienen reservas, más o menos. No son suizas, pero por lo menos lograron eso. Bueno, el Chile de Boric, aún con todos los problemas de credibilidad que tiene Boric, el Chile hizo un cimbronazo con algunas cosas, pero la economía, los pilares de la economía no se toca. Y eso es la discusión que tiene que haber ahora. El gran acuerdo político que tendría que existir, lo que pasa es que es inviable, porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos, imagínate que menos se van a poner con el que está enfrente. Es esto, es decir, dejemos, perdón, dejemos no de joder, vamos a pelear por la política, pero la economía no la toquemos, porque la mala economía nos va a terminar comiendo a todos. Se va a comer a Cristina, se va a comer a Maza, se va a comer al que venga del otro lado.